Hola, soy Emilio García, escritor y periodista, autor de la novela COVID-19, La Gran Conspiración, que salgo aquí para deciros que ya tenéis a la venta en vuestros kioscos, librerías y podéis pedir también por Internet. Podéis solicitar en vuestra librería de barrio, que os la traerá la editorial Círculo Rojo, también a la venta en Amazon, FNAC, El Corte Inglés, La Casa del Libro, en edición digital por PDF, que os voy a poner aquí abajo los diferentes portales donde podéis ya hacer el pedido o solicitar la venta, que os la pueden llevar a casa por transportista o podéis ir a vuestro librero habitual y decir que él os la traiga. Espero que os guste. Es una novela de ciencia ficción, un trabajo que narra lo que hemos vivido en España en la pandemia y se basa mucho en la realidad y, bueno, también tiene algo de imaginación. Ha tenido muy buenas críticas y de expertos literarios. La verdad, yo espero que os guste. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.